¿Cómo sobrevivir tú a pesar de tu proyecto? Rivera se va, pero no se va. Porque él se va. Hay presidentes que escriben manuales de resistencia, que es cómo sobrevivir tú a pesar de tu proyecto. Y Rivera ha hecho exactamente lo contrario. Él ha decidido sacrificarse por su proyecto. Eso no lo hace mucha gente hoy en día. No lo hace mucha gente hoy en día. Ha salido por la puerta grande y eso ha hecho que su legado, su proyecto, que es el proyecto que él defendía, nosotros podamos asumirlo con más responsabilidad y con muchas más ganas. Así que yo de Rivera lo que destacaría es su obra, el trabajo que ha hecho por España. Y eso es por lo que nosotros vamos a luchar hasta el último momento. Por lo tanto, no se va. No, no lo comparto, pero por una sencilla razón. Yo creo en la democracia. Entonces la gente en Castilla y León vota en Castilla y León. La gente en Madrid vota un gobierno en Madrid. La gente en Andalucía vota un gobierno en Andalucía. Y ninguno de ellos son monedas de cambio. O sea, esto no funciona peor por peor. Tenemos que tener un poco más de respeto por la gente que nos ha votado. A ver, una cosa es lo que quiera el Partido Popular y otra cosa es lo que pueda hacer el Partido Popular. No, yo lo que veo a ese Partido Popular es escondido. Está escondido. Así que mucha gente que les ha votado debería pensar para qué ha valido votarles. ¿Para tener un casado escondido? ¿Para tener un casado que es incapaz de sumar por España? No lo sé. Yo, tenemos buena relación con él, pero nos parece que en los momentos importantes hay que dar la cara, hay que estar a la altura. Y que creo que el Partido Popular si ha tenido una mejor electoral, es verdad que no es sustancial, es verdad que nada tiene que ver con los resultados electorales que tenían anteriormente. El bipartidismo ha bajado muchísimo, pero tiene que servir para algo. Nosotros hemos entendido que tengamos 57 diputados, tengamos 10, vamos a ser útiles para España. Hay otros partidos que teniendo más representación son inútiles para España. A ver, lo de España suma me lo han preguntado muchísimas veces. Pero a la hora, la verdad, mucho España suma, pero son incapaces de sumar por España. Porque si quisiesen de verdad sumar por España, pactarían con el Partido Socialista y con nosotros para evitarle a España un gobierno del horror con Podemos y con los partidos independentistas. ¿Te refieres al PP? Sí, al Partido Popular. Mucho España suma, pero luego a la hora de que de verdad hay que estar a la altura y hay que sumar por España, el señor Casado no está apareciendo por ningún lado para dar explicaciones. Así que a mí me gusta ser mucho más clara, más directa y más honesta. España suma, vamos a dejarnos de marquitas y vamos a sumar por España. Ahora mismo tienen la oportunidad de hacerlo. No, la ley te da unos plazos y cuando queda una semana tienes siete días de plazo. Sobre todo de lo que se trata es de evitar unas nuevas elecciones al país. A mí me parece que el bien común hay que ponerlo por encima de todo. Y nosotros cambiamos de postura. Y lo que pasa es que ahora el señor Casado tiene que dar una respuesta. ¿Descartas que Casado en el último momento cambie de postura? No lo descarto. Y de hecho lo pedimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!